El Aperitivo Con Pues no podía llegar a comer Y yo se he comido en el Dublín Ya saben que se come muy bien Y además que no le hago una publicidad encubierta Sino directa Pero bueno, hemos podido compartir ahora un café Que también es muy bueno, ¿verdad? Compartir una sobremesa Y charlar un poco de golf, de la vida De Guadalajara Ambos vivimos en Guadalajara Alfonso Sota Ese apellido en España Y para los latinoamericanos también Es muy, muy, muy afín al golf Porque tu tío era el no va más Y tu primo, no te quiero decir, ¿no? Y tú eres la pera limonera Así que tú mismo, defínate, macho Bueno, buenas tardes Encantado de estar aquí contigo Has insistido un montón para que estés Me ha costado una barbaridad Pero al final, bueno, pues te has salido con la tuya Nada, yo por centrar un poco la pieza Yo, nada, pues nací en Pedreña En una familia de... Pues muy humilde Y que tuvimos la suerte De que entre los siete hermanos de mi padre Había un señor que se llamaba Ramón Sota Y que, bueno, pues jugó muy bien al golf También tuve la suerte De nacer al lado del hoyo 5 de Pedreña Del campo de golf de Pedreña El hoyo 5 se llama el cuartel Por el cuartel de la Guardia Civil Claro Y bueno, pues también tuvimos la suerte De que mi familia Mi tía Carmen Que era una de las pequeñas Hermanas de mi padre Pues tuvo a Sebe Ballesteros Y a sus hermanos No hay que olvidar a sus hermanos Claro, claro, por supuesto Y bueno, y también por parte de madre Me toca algo de golf Porque, bueno, pues yo tenía un tío Que era Master Cady ¿Sabes lo que es un Master Cady? A la antigua Usanza Y luego está una de las dos tías Que aún me quedan vivas Muy mayor, Aurora Que era la encargada del vestuario De señoras del campo de golf Ese es el mejor cargo que pueda haber Mucha responsabilidad tenía la señora Siempre y cuando consigas hacer Los contactos adecuados Y en Pedreña se hacen, ¿eh? En Pedreña se hacen Y bueno, pues eso es un poco Mi proximidad al golf Y bueno, pues a partir de ahí Pues lo que tú me digas Hablamos de lo que quieras Eres un excelente jugador Has sido profesional Bueno, de los más malos de la familia Bueno, bueno, bueno Pero bueno, sí, he jugado Y bueno, y ahora pues juego A nivel amateur Y muy contento de jugar con mis amigos Cuando puedo Y bueno, pues el golf para mí ahora Es pues eso Pues disfrutarlo, verlo Y aprender Y seguir aprendiendo Y aplicar lo que nos enseñaron Bien enseñar Bueno, yo lo he visto practicar No lo he visto jugar Pero si Dios quiere pronto jugaremos Siempre y cuando Yo te pago Lo que nos apostemos por delante Quiero decir que ya está Te invito a comer directamente Y andando Tú estabas diciendo Y además Que te he tenido que dar el coñazo Y convencerte y tal Y miren ustedes, señoras Señores Le convenzo Y quedo con él Y me hago un lío con las horas Y no llego Y le tengo que llamar 45, 50 minutos después Que oye, perdona Que tal Menos mal Que se dio cuenta Que era real Que no era una excusa Y que me había pasado Un despiste completo Con un lío de las horas Pero bueno En fin Podemos estar aquí Y podemos estar charlando Y espero que no sea La última vez No, no Mucho menos Es la última vez Que me das plantón De una hora Pero hablar Hablaremos seguro Más veces No, pero La verdad es que Tú tienes una vida peculiar No solamente por el golf Sino que tú llegas a Guadalajara De pronto No sé si conocerías Guadalajara anteriormente Pero te afincas en Guadalajara Por algo que no tiene nada que ver Llegas aquí No sabía Mira, en realidad No sabía Ni dónde estaba Guadalajara Cuando aquello se estilaba La matrícula GU todavía No sé Algunos decían ¿Dónde estás? Cuando llegaba a Santander Con un coche de aquí No, estás en Huelva Vine porque realmente En un campo de golf Es muy fácil hacer Buenos contactos Como tú dices Y es que no es un tópico Es que es así No, no, es así Es así Es absolutamente cierto No, no Y decir lo contrario Falta a la verdad Es decir En mi pueblo Estaba la creme de la creme De los empresarios madrileños Entonces pues Alguien cogió y dijo Alfonso Yo creo que por tu formación Y por tu forma de ser Encajas muy bien En una empresa Que voy a montar En tal, no sé qué ¿Te apetece venir 15 días? Y probar ¿Y llevas? Sí Cogí la maleta Y vine para 15 días Y llevo pues Yo qué sé Veintitantos años Y tantos Y tantos Y esa es un poco Bueno, pues La persona que me trajo Aún sigue viva Le sigo Le debo mucho Porque me enseñó muchísimo Claro Yo me formé académicamente Pero formarte con una persona Echa a sí misma Marca mucho Te enseña un montón de cosas Buenas y malas Tiene sus dejes, ¿verdad? Pero Sí Y luego pues Me dio un poco La oportunidad De participar con él Incluso Y bueno Pues Hemos sobrevivido A todas las crisis Del mundo mundial Hemos A buenos momentos Malos momentos Y como digo yo La bala que hoy Es la que no te mata Y hasta hoy De generando O sea Es así En el vuelo decía Algo parecido A lo que dices tú Que murió en el 37 En la guerra Y era militar Y decía Que las balas Están firmadas Sí No, perdón Que las balas Tienen nombre Sí, sí Lo que tú estás diciendo Yo siempre digo Esa Que la que no La que silbas Es la que no te ha matado Exacto Bueno, esa es un poco Mi historia aquí O sea Parece un poco raro Venir un tío Canta por acá Aquí al centro Pero bueno Yo ya me Me he habituado muy bien Y bueno Y además que no decides Estar en el mundo del golf No, no, no Sigues considerando tu pasión Es empresa privada Pero es muy bueno Tener siempre Dos puntos De diversificarte Porque no te puedes Cerrar a uno solo La vida de un profesional De golf Ahora mismo Es muy difícil Porque hay muchísimos Y hay pocos puestos Están constantemente Cualificándose No te quiero ni contar El tema de jugar Porque jugar Es súper complicado Y bueno Pues la empresa privada Muy digno Y luego irte un día A echar una partida A golf con tus amigos Pues súper, súper bien O sea Es un poco el resumen Pero tú vas Todos los días a entrenar Macho Yo siempre que voy Estás Bueno, casi En Navidad no voy Y Año Nuevo tampoco Pero El tema es todo O sea Juego al golf Yo juego al golf Y lo digo Y hay gente que se me queda mirando Y dice Joder, este tío y tal Parece No, no Yo juego al golf Todos los días del año Puedo estar malo en no ir O puedo quedar un día contigo Pero normalmente Casi el 90% de los días Juego al golf Me gusta Me disgusta Sí, claro O sea El golf es un deporte Súper cruel Súper injusto Y que tiene ese poder Es una sustancia Que te entra en el cuerpo Que no puedes dejar De no jugar Y si eres un poco inteligente Y no has jugado bien Siempre te queda El ratuco ese Que has echado con los amigos Y te lo pasas bien O el golpe que diste O ese golpe, ¿verdad? Que siempre sale un buen golpe Sí Como digo yo De los 175 Siempre sale uno Hombre Los que dais 175 Pues es muy complicado Pero Yo siempre digo que Siempre queda algo De una tronda de prácticas O de una El golf es un constante aprendizaje Y además es que Tiene un poder Que es más fuerte Que adictivo Que cualquier droga E incluso que cualquier otra sustancia Es que Te lleva a estar ahí O sea No es ni el esbovismo Ni es el que Me he puesto en un campo de golf Y soy No Es Hay algo en el deporte En sí Que te lleva Que te lleva a volver seguro Vamos O sea Yo estoy convencido De que Al fútbol no te lleva O a muchos deportes No te lleva Pero a este A este en concreto Sí Bueno De al fútbol no hablemos Mira Hay un emblema ahí Del equipo mío Ahí detrás de mí De fútbol no vamos a hablar Porque tienes que tener Nadie es perfecto No Nadie es perfecto No Y no podemos hablar de fútbol No dices por mi tendencia Futbolística Un día Vi jugar a Maradona Me llevó mi cuñado Al viejo Sardinero Era novio de mi hermana Se tenía que ganar a mi hermana Y me llevó al Sardinero Y Y vi jugar a Maradona No, no En serio Vi jugar a Maradona Y a 10 más del Barcelona Y a 11 del Racing Me acuerdo perfectamente Y joder Era como No sé O sea Era como Yo vi a un tío que levitaba por ahí Con el balón Claro Y desde ahí Seguí Seguido un poco Al Y perdón Cada vez menos O sea Me tira el fútbol cada vez menos Sí, no A mí me gusta A veces cuando verlo Pero es cierto No es lo mismo La pasión está en el golf Tú empiezas Desde abajo De Cádiz De pequeño Yo empiezo Joder En el año 79 Fue la primera vez Que pisé el campo de golf De Pedreña Me llevó mi tía Me llevó mi tía Aurora Por cierto Me soltó allí Y nada Empecé de Cádiz De tercera Me acuerdo Los recuerdos que tengo De Pedreña Del golf Son todos buenos O sea Hay gente en mi pueblo Que reniega de ellos Reniega porque Confrontan un poco Con la clase social Que allí iba Y bueno Pues yo no Yo es todo lo contrario Yo creo que mis primos también Somos pues Muy agradecidos A esa enseñanza Y haber podido estar allí Empiezo en el 79 Me llevo a mi tía Recuerdo Lo primero que recuerdo Esta mañana Sabía que me lo ibas a preguntar Lo primero que recuerdo es El olor a manzanilla Y a menta Sí, eso es importante A mí me gusta recordar eso Yo asocio mucho a los olores O sea Yo tengo un olfato muy desarrollado Entonces lo primero que recuerdo Es el olor a menta y a manzanilla Y un color verde inmenso Intenso, muy grande Allí pues bueno Pues ahí Yo hice Yo soy de la época De servicio militar Sí, yo también Tú también Soy mayor que tú ¿Qué hiciste? No, mi padre era militar Versalbes Es la diferencia Bueno pues yo he hecho Yo siempre digo que he hecho dos milis La mili Militar De soldado de reemplazo Y la mili de ser Pues pertenecer a ese club de golf Durante 10 o 12 años Entonces bueno Pues eso Empecé muy chiquitito De Cádiz de tercera Y luego bueno Pues la manera de ir ganando más dinero O sea Yo recuerdo que por llevar Llego nueve años Llevaba una bolsa Que pesaba un quintal Y me pagaban 425 pesetas De las de aquellas O sea No te acuerdas De los cuatro billetes Sí, sí, claro De falla Sí señor Era manera de cinco duros Pues bueno Pues eso me daba Una libertad económica muy grande Yo daba Y con nueve años Sí, sí Yo con nueve años O diez años Ganaba mil pelas Sí, eh Luego pues A medida que ibas promocionando De categoría De tercera a segunda Yo gané todas Tercera, segunda Primera Yo fui Cádiz primera Con catorce años Probablemente De los más jóvenes que ha habido Me hice Cádiz primera En el 84 Cuando se celebró En Pedreña El Codorniu El Open de España El campeonato de España Que lo llevó Sebi allí Que fue el famoso Que le ganó a Olazaba Al contra de Olazaba Ah sí, es verdad, verdad Bueno pues Con ese fui Cádiz Y hice Cádiz allí A Germán Garrido Y luego Al año siguiente Ya pues Mucho más Con mucho más peso En el Open de España Que se celebró también En Pedreña Han sido los dos únicos Campeonatos grandes Que yo recuerdo Que se hayan llevado ahí Que luego ya no se han llevado más Por política de club 84 y 85 Y luego pues bueno He tenido la suerte De ver entrenar A mi torno mucho Y le he recogido Bolas a Severiano Yo he entrenado con Severiano O sea Montones Yo he entrenado Hemos entrenado Open Británico Hemos entrenado Máster de Augusta Cualquier campeonato Que se ve Que se ve Que se ve Que se ve hacía ¿Y estáis toda la familia Entrenando? No Los que has jugado Sí, sí Bueno Yo tengo primos profesionales Estaríamos Más de un programa entero Diciendo de quiénes son Y dónde están Aún el último Que sigue jugando En plan serio Mi primo José Antonio Toñín Toñín Sota Que sigue jugando El Gambito Y los campeonatos Que se hacen por España Que también lleva El gen del padre Todavía jugando De mi tío Y los demás Pues están Pues dando clases O... ¿Cáceres están? ¿Hay una escuela? Si no recuerdo mal No, mis primos de Cáceres Están ahora Que estaban en Cáceres En Norba Están ahora En Ramón Sota Golf Luego hablamos del campo Sí, sí Yo quiero hablar De ese campo Y dan clase allí Los tres hermanos Y bueno Pues Los demás están en... Mi primo Vicente Está en Santipetri O donde le llamen Para cualquier jugador profesional Tenía otro en Mallorca Bueno, hay un montón de... ¿Cuántos primos sois, macho? Joder, muchísimos ¿Ciento era madre? Eran siete hermanos O sea, muchos Y todos juegan muy bien Al golf Sí, sí ¿Y todos dedicados al golf? O como tú ¿Alguno que ha decidido...? No, hay de todo Hay gente que juega Juega al golf todavía Y da clases todavía Hay gente que... Mi primo Gabri, por ejemplo Es... Clubmaker Clubfeater Es... Es director de campo O sea, tiene un montón De acreditaciones Ahora en el golf Mi primo Ramón Pues da clase también Por acordarme de Santi Luego no te voy a conocer Los hermanos de Seve Valdomero Claro Manolo Vicente O sea, todos O sea, si nos pudiéramos Hablar de cada uno Necesitamos una saga Era simplemente a nivel informativo Pero como vamos a seguir hablando Si Dios quiere En próximos programas Podría aprovecharlo, ¿verdad? Las preguntas que hagan ustedes Sobre él Porque al fin y al cabo Pertenece a una institución española En el mundo del golf Las cosas Es café, ¿eh? Es café, es café El mío no Es un chupito de licor de chocolate Que me han dado Que está buenísimo Y me voy a pedir otro Para la segunda parte ¿Tienes azúcar? De eso nada, ¿no? No tengo azúcar No tengo colesterol Tengo 10 kilos de más Que me tengo que quitar en dos meses Pero nada más Oye, ¿te parece que precisamente Hablemos del campo de Ramón Sota? Sí, sí Los días 15, 16 y 17 de octubre Celebramos en el balneario de Mondariz La final del séptimo circuito de golf senior Turismo de Galicia Y a la vez Una final paralela Para aquellos jugadores Que quieran participar Durante tres días Solo Descanso Disfrute Y golf ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta En me gusta el golf en galicia punto es Turismo de Galicia Junta de Galicia Te acompañamos Veinticuatro horas Contigo Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online disponible en nuestras webs Coaching-golf.es Así como CoachingGolf.es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico equipo de colaboradores Te hará disfrutar Las veinticuatro horas del día Trescientos sesenta y cinco días al año Escúchanos también en la web Juego-interior.es ¿Conoces la edificación? Coaching-golf ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia José Enrique Gardé desde Marbella Y Mariano Puerta desde Madrid Además Edna Puentes desde Colombia Carlos Vélez desde Panamá Y mucho más Y mucho más También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista Golf Circus Tijuana ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es Además escucharás Coaching Golf Radio Mientras que lo haces Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Golf Radio Aquí estamos de vuelta Estábamos hablando Me estabas comentando precisamente Que querías hablar Y a mí la verdad es que me interesa mucho también Estoy seguro que a la audiencia Más todavía Ese campo que tenéis La familia El campo Ramón Sota Que está en Santander Por supuesto Cuéntanos un poco de Elanda Pues ya aprovechando Pues voy a hablar del libro ¿No? De nuestro libro ¿No? Sí, sí Del libro Efectivamente A ver Mi tío Lo último que hizo Fue dejar su legado ahí Que fue Construir un campo de nueve hoyos Con una cancha de prácticas Donde trabajan mis primos El campo en sí Es una finca Que está en Agüero En Cantabria Es un sitio Que es un enclave Fantástico Fantástico Con Si te das la vuelta Vas a ver todas las sierras Si te miras hacia el frente De ves el mar Es un campo que tiene nueve hoyos Lo divide una carretera Por el medio Hay cinco hoyos Que son O sea, cuatro hoyos Que son Son pitch and pad Es golpes de cien metros Y luego los otros Cinco hoyos Son Pares tres Desde 135 A 190 metros Es cualquier Te puedes encontrar Un parter de esos En cualquier campo Sí, sí Así te los encuentras Es un diseño De Seve Ballesteros Que luego Mi tío Ramón mejoró Porque él tenía una idea Y Seve tenía otra Muchas gracias Póngelo por aquí En el punto medio Me han pillado ustedes Tomando un chupito Y bueno Tiene un campo de prácticas Muy majo Con una cabaña Tipo montañesa De madera Muy bonita Luego tiene una casa club Y los nueve hoyos Allí lo que hay es La docencia Que imparten mis primos Y luego hay un Un ambiente de golf En el cual hay unas Veinte o veinticinco personas Que saben muchísimo de golf Que juegan muy bien al golf Y que tienen un ambiente De compañerismo Camaradería Y amistad Increíble A mí me acogen Dos o tres veces al año No te dejan más No, no puedo más Y si no No puedes ir más Y se está Realmente muy bien Y se está realmente muy bien Se respira golf Por todos los lados Es más Muchas veces me encuentro A gente que dice Joder Pues tú eres tal Sí, yo soy tal Ah, pues yo estuve este verano allí Y no me atreví a hablaros Ni a deciros nada Pero resulta que Joder Tenéis un ambiente de golf Y tal Claro, lo que no sabes Hombre es que De los diez que estábamos ahí hablando Que parece que no decimos nada Pero sí que decimos mucho Pues hay gente Mucha gente De Handicap de una cifra Y Handicap Y Handicap muy bueno Y que juegan muy bien Y esa es un poco Pues Digamos El retiro dorado Que a mí me gustaría Tener algún día Sí, siempre hablas de eso Cuando Lo poco que te conozco todavía Y bueno Y es lo que disfrutamos ahí Gracias a La buena labor de mis primos Y de mucho trabajo Y tesón Y mucha Afilar el lápiz Que hay que hacer ahora Porque la crisis llega a todos los lados Entonces bueno Pues Eso es un poco El tema del campo Merece la pena jugarlo Porque Son Unos hoyos Bastante Complicados Green es Frank Con bastantes caídas Tiene agua Tiene Del hierro Seis Hacia abajo Hacia el sándwich Y tienes que jugar muy bien Yo lo prefiero Yo te lo comenté Además Me gusta mucho A mí me aburre mucho Practicar En el Patting Green Y Y aprochar Bueno Aprochar si me divierte más Y en cambio Jugar los campos De par 3 O de pitch and pad Me gusta mucho En Cataluña En Cataluña Los buenos jugadores de golf Hay muy buenos jugadores Y hubo una tradición De pitch and pad La gente Tiene al pitch and pad Y a los hoyos par 3 Como Ay si no hay un drive Para pegar No me gusta No No tiene por qué O sea Te diviertes probablemente Mucho más Chales con 3 palos Y te diviertes una barbaridad No No hace falta llevar 3 Te puedes llevar todos O sea Es decir En este que nos ocupa Por ejemplo Hay un El hoyo 9 Necesitas pegarle Un hierro 4 Muy largo En tu caso Un híbrido No Es que tengo los palos De tu padre Que me decías Y luego Y luego Las condiciones climáticas En Cantabria No son como aquí O sea El norte Tiene un bolo de bola Un poco más complicado Entonces Los días de invierno Y aire A los hoyos par 3 Esos son bastante complicados Y luego Bueno Pues El gran ambiente Que hay O sea Yo creo Eso es lo básico Llegas allí Te acoge muy bien Seguida te habla cualquiera Te invita a jugar No hay nadie Que sea más que nadie No hay Yo nunca he visto Una discusión de golf O sea Es un ambiente Para vivirle Hacemos una rider Que la organizan Allí un par de personas Que nos hemos enfrentado Dos años Un equipo rojo Y un equipo azul Que te traeré fotos La próxima vez que venga Que es Bueno Ha pasado un evento Uno de los Mi primo Toñín Es el capitán De un equipo Y José Manuel de Locejo El profesional de pedreñas Del otro Muy bien cuidado Con bandera Ropa Equipación La copa La réplica de la copa O sea Tablón O sea Una cosa No es la típica rider De esta De ir a tomarnos copas No es una cosa Es una competición Ya más bien seria Con presentación de los equipos Y es un evento Que se lleva haciendo dos años Y que queda muy Como se hizo ahora Muy cool Sí No pero tú disfrutas Porque siempre me hablas de eso Cuando hemos hablado Siempre sale el campo Y le tienes especial cariño A ese campo Y especial reverencia Claro Es que es El campo El campo ese Es el Es el legado Que nos dejó Mi tío Ramón Es decir Él Nos enseñó a jugar Nos enseñó a querer el gol Nos enseñó a respetar el gol Y encima nos puso La Digo yo La pista ¿No? Es decir Puedo ser malo Muy poquito Dime Pero no como un periodista Que ya sabes que no lo soy ¿Por qué hay la leyenda negra? Y tú mismo la acabas de decir Lo diseñó Seve Y lo mejoró mi tío Ramón Que me ha sorprendido Bueno En principio En principio porque A mí por ejemplo Me gusta Pinailla ¿Se ha llegado a jugar? Que hablábamos De que ibas a jugar No Lo cambié por Moralesca 4 No Pinailla No 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 se pudieron Todas las ferias El diseño Bueno Que te puedo hablar Del invento Tanto monta Monta tanto De lo que tú quieras La malicia me ha llegado Solo hasta ahí La pregunta no tenía Mucha intención En este caso Mi familia es Tanto monta Monta tanto O sea Seve llegó después Ramón estuvo primero Ramón tenía un concepto Muy claro del golf Seve le tenía también muy claro El que diseñaba campos Era Seve Por problemas No por problemas Por requisitos De recalificación De terreno Y de permisos De ponerse al ayuntamiento De acuerdo Y no ponerle el palo En los radios de la rueda Pues lo hizo Seve Pero es que luego Mi tío Ramón Tenía algo muy claro O sea Es decir Sabía cómo mejorar las cosas Y entonces Yo no estoy diciendo Que Seve Tenía una forma Muy peculiar De diseñar los campos Y en este caso Lo normal es que Si tú eres un diseñador Se lo des a tu sobrino Pero Joder Si tú eres Un gran jugador Y ves las cosas Que mi sobrino No puede Ver a lo mejor Pues que lo mejores Y eso es una labor Incluso mis primos Lo siguen haciendo Es una labor De años De experiencia El campo se asienta Tú ves que un hoy Ahí no va bien Porque la gente Se atasca La gente se aburre No sé qué Pues lo voy a cambiar El terreno en Cantabria No es como aquí El terreno en Cantabria Vale un huevo Y parte del otro Y cuando digo un huevo En Sudamérica Mucho dinero Dólares O sea La concepción De terreno en Cantabria Son minifundios No son latifundios No puedes comprar hectáreas Compras carros El carro era una medida En la que tú llenabas De hierba la tierra Lo que podías sacar Era un carro Nada y más Claro Para que salga Un hoyo par 4 De 100 metros Par 3 de 100 metros Hay que hacer ingeniería financiera Por ahí Y tienes que andar Pagándole a uno Cediéndole al otro Y tal Entonces a veces En ese momento El diseño era así Y de la cara Cuando se pudo Se cambió Pues el diseño Fue diferente Lógico Lógico Independientemente Que me lo has tirado Por un lado Pero vamos O sea Pero muy suave Esa es mala intención Yo te la he cogido Hay una leyenda negra Que la voy a decir yo Que Sebe No sabía diseñar Pero que hizo muchos campos Y que han sido mejorados Hay una segunda leyenda negra Que no tiene que ver con Sebe Yo tengo un amigo Que se llama además Agustín Pizá Y ustedes ya lo conocen Que ha estado aquí Más de una vez Y que es un magnífico arquitecto Con una cualificación Y calificación Conseguida en Escocia Es muy bueno Pero ¿Quién sabe diseñar los campos? Gary Player Agustín Pizá Que es arquitecto Como él dice Horizontal O Sebe Ballesteros ¿Quién es el que sabe diseñar bien Un campo de golf? ¿El tiempo? No, no La propiedad en dinero Lo primero A veces Las cosas no salen bien Porque no Es como lo de compra acústica ¿No? ¿Y cuánto compro? O sea Necesitas un presupuesto A veces las cosas Están un poco injustas Y bueno Hasta donde puedas llegar Claro Y luego pues bueno La forma de ver los campos De la gente Pues Sebe tenía una manera Muy peculiar de verlo Creo Santa Marina Que bueno Que Santa Marina Hasta que no lo han Mejorado un poco De cara al amateur Se tuvo casi cerrado No, no Se cerró Se cerró Quedó en barbecho O sea Quedó realmente en barbecho Yo no 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 puedo hablar Ni bien ni mal Porque no Pero vamos Santa Marina Cerró Los nueve hoyos Que había en Pedreña Nexos Al río A la ría Que se crearon 18 más 9 Esos pues Mi tío Ramón También tuvo que meter Un poco en la mano Porque bueno El diseño Era un poco jodido Sebe tenía una manera Muy peculiar De ver las cosas Creo muchos campos Campos muy buenos Y otros Pues no tan buenos Y es como Yo no sé Es como los cuadros Es decir Tú vas al Prado mañana Te ponen ahí delante Y el artista Ve una cosa Y el aficionado Ve otra Pero que lo hacía Un diseño de campo Para él O para hacer la puñeta De todo el mundo Que no pudiera jugar Porque hay algunos campos Ni mucho menos Ni mucho menos Tenía un equipo Un equipo muy bueno Que crea muchos campos Pero bueno Que es la forma Un poco La concepción De ver las cosas A lo mejor Tú vas a una estilista Mañana Y te dice Coño El flequillo Ese no me gusta Me han cortado el pelo Con flequillo Sí, sí Claro Es un poco La forma de ver las cosas Entonces bueno En ese sentido Y en el que nos ocupa A nosotros Es un diseño bueno Y encima Mejorado Por Ramón Por Ramón Sota Bueno Vale No ha sido muy malo Te lo he avisado No, no Que no No te preocupes Que yo te voy a contestar A lo que tú me digas Pero que es eso Es un poco La forma de ver las cosas No A ver Teníamos un pacto No hablar de tu primo Que debe ser que te fríen A preguntas de esas Y yo no lo iba a hacer Porque me interesa más la persona Ha salido Tu primo Solamente Porque tenía que salir En el tema del diseño del campo Otro día que vengamos Pues hablamos de Cómo entrenaba Y cómo hacía las cosas Si quieres Pero vamos Sí, porque yo creo que la audiencia Y a mí Nos interesa saber Cómo entrenaba Un súper profesional Como él Y además tú has dicho Que has estado pegado a él Que has estado entrenando con él Que sabes Todo eso Y que has compartido Toda esa situación Con lo cual Con más motivo A mí me apasionaría Poder hablar Pero desde tu lado No de Seve Ballesteros Que desgraciadamente Está muerto Y ha habido mucha gente Que ha hablado de él Sino de eso De lo que tú compartiste Con él Y cómo lo viste Y tú Y tú Yo creo que yo era un crío A ver Yo recuerdo El Seve Del año 85 Al 92 93 Que para mí Ha sido La mejor época de él A lo mejor Yo no sé Probablemente El British del 88 Fue el momento álgido Espectacular De Seberiano Bueno Seve tenía un Tenía un don Para jugar al golf Y luego tenía Una capacidad De trabajo inmensa O sea Probablemente El que piense Que Seberiano O sea Es que trabajaba muchísimo Horas, horas Y horas Muchas horas En lo físico A su manera Y en el golf A su manera Aparte Que tuviera un don Pero hay que trabajarlo Siempre Claro, claro El entrenamiento Es básico Y en el Seberiano Era básico O sea No entrenaba De la mañana a la noche Tú también lo haces Que le dedicas Dos o tres horas Casi todos los días Cuando yo voy allí Estás entrenando A ver si nos vamos Al mismo tiempo Y comparación Vamos Y yo Ramón Lo mismo Yo ya a Ramón No le vi jugar Pero le vi jugar El senior Y lo poco que le vi jugar Y la verdad es que Entrenar igual Era saco de bola Esta saco de bola Esta saco de bola Si se ve Era saco de bola Esta saco de bola Esta saco de bola Esta saco de bola Por la mañana Y luego era por la tarde Lo mismo Bueno A lo mejor También son épocas diferentes A las de ahora No había los adelantos Que hay ahora No Es lo de siempre ¿No? Es Joder ¿Qué hubiese pasado si Que se si a Di Stéfano Le das unas botas de fútbol Que pesan 100 gramos Y un balón Claro Vete tú a saber Que no es como el tonel Ese que está ahí ¿No? Que hubiese pasado ¿No? Pues igual no hubiera sido Di Stéfano Fíjate Vete tú a saber No lo sé De momento Si alguien que ha dado Patadas a una Pesa de hormigón Y con unos zapatos De cuero Ya hizo lo que hizo Si encima le Pones Tecnología La tecnología Y la forma Y una forma de trabajo Un poco ordenada Para trabajar A lo mejor Es la de Dios Seguro Seguro Entonces pues A mi me hubiese gustado mucho Pues yo que sé Con aquella época Que digo que esto Era para mucho Pero en aquella época Lo más adelantado que había Era una cámara Betamax grabando A ver como hacías el swing Y eso es lo que Hablando del año 48 Era una cámara Que era Como esta mesa Le vi a Wayne Gredi A Maro Gredi Perdón Grabarle a Seve Entonces Y aquello era Ahora si le pones Un trackman Y le pones Un flyscope Y le pones El vídeo Y le pones Un simple teléfono Que lo grabes así Pues que hubiese sido Son épocas diferentes El golf ha evolucionado Mucho para bien Y no 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 sé Que hubiese pasado Pero vamos Que talento Mil Trabajo Cien mil Era la proporción Y lo segundo Más aún Efectivamente Pues yo creo Que si te parece bien Lo podemos dejar aquí Queda pendiente Para el vuelto de verano Que nos volvamos a ver En algún momento Y seguir charlando Ahora que ya te tengo convencido Y ya eres fácil ¿Vale? Bueno Difícil Pero Muchas gracias Alfonso Señoras Señores Que se cuiden Y sobre todo Muchísimas gracias Gracias por haber estado ahí Por habernos Escuchado Y visto Y gracias Alfonso Por haber venido Chao Hasta la siguiente Chao Chao Si has estado en Galicia Recordarás El sabor único De sus pimientos El frescor De su marisco Y el aroma De sus vinos Si has estado en Galicia Seguro Que te apetece volver Los días 15 16 Y 17 De octubre Celebramos En el balneario De Mondariz La final Del séptimo Circuito De Golf Senior Turismo De Galicia Y a la vez Una final Paralela Para aquellos jugadores Que quieran participar Durante tres días Solo Descanso Disfrute Y Golf ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta En Me gusta el golf En galicia Punto es Turismo de Galicia Junta de Galicia Volvemos en tres minutos Coaching Golf Radio Señor ¿Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta El hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga Feliz Para jugar? ¿Odia Que no le den Paso Los del Forzone Lento De adelante? ¿Le gusta La elegancia Del golf? ¿Le tiene Pánico A un cambio En el grip? ¿Oye A la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista Digital Mensual Que le llega A todos Los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos De sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf Con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos Básicos Consejos Claros ¿Quieres saber más? Busque Soygolfista Punto com Punto co www.soygolfista Punto com Punto co O mándenos Su correo Y le llegará O búsquela En redes sociales Le va a gustar Escuchas Coaching Golf Radio Una radio Online Disponible En nuestras webs Coaching Pase un buen rato Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico Equipo de colaboradores Te hará disfrutar Las 24 horas del día 365 días al año Escúchanos también En la web Juego-interior Punto es Ahora podrías estar Escuchando el nombre De tu empresa o comercio Si quieres anunciarte En nuestra emisora Llama a nuestro Departamento Comercial Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El bestseller De Mariano Ángel Puerta Un libro en el que Encontrará una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible en papel E-book Español e inglés A la venta En todas las librerías Digitales Amazon Google Play iTunes El corte inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para Incrustar en webs existentes O diseñaremos Si realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables Necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio . . . .